Música Música Vivirás en las dos plantas que olvidás Viva San Pedro Y hazle correr por las venas Un joven de mi viajero Gran viento lima cada año Con sus lindas marianas Aliento como las panas De la taca y marianos Aliento como las panas De la taca y marianos Vivirás, vivirás Vivirás mi marianos Vivirás mi marianos Vivirás mi marianos Vivirás mi marianos Música